Se preparan, área 1. Se preparan en área 2, categoría medios azules, Antonio Pardo y Víctor Zárate de Braza. Cadera abajo, pie, cadera abajo. Cadera abajo. Cadera abajo, página o brazo del pie, cadera abajo. Cadera abajo, cadera abajo. Cadera abajo, cadera abajo. Vamos bien, cadera abajo. Todas las personas que no van a luchar en este momento, por favor, arriba a gradas o al área de calentamiento. No puede haber nadie alrededor de las áreas. Vamos bien. La salida que hago, Alex. Siguiente competencia, área 3, Ángel Gómez, Tito Castro. Se preparan, Juan Quiñones, Ricardo Pérez, categoría medios moradas, área 3. Ahí está, Alex. Mete más, mete más. ¿No hay ventaja o qué? ¿No hay ventaja o qué? Ya ves, no hay ventaja. Ya ves, no hay ventaja. Mete una mano por abajo. Mete la mano derecha por abajo. Se presenta en el área, en el área 2. Antonio Pardo y Víctor Nárate. Segunda llamada, área 3, Ángel Gómez, Tito Castro. Bueno, Alex. Bueno, Alex. Vete, 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 vete. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Bien! 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 ¡Está ganando tranquilo! Categoría máster Leo Salazar contra Gustavo Navarrete. Categoría máster área dos. Siguiente competencia en el área cuatro. Fernando Aguilar, PP de gorro y Estaba en RIS Summit Meeting, área 4.